Si la juez María Lourdes Afioni hubiera sido declarada culpable, habría pagado 5 años de encarcelamiento. Este 10 de diciembre cumple esos 5 años sin que se haya iniciado el juicio. Los detalles nos los da su abogado defensor, José Amalio Graterol. Es un delito que es el delito de corrupción propia, que establece una pena de quien se haya recibido dinero o prometido dinero para realizar algo, siendo funcionario público, lleva una pena de 3 a 7 años, que lo ajustado a derecho sería calcular el término medio. El término medio de 3 y 7 es 5 años, es decir, en 5 años la pena estaría cumplida. ¿Qué ocurre? La jueza Afioni sencillamente dictó una decisión ajustada a derecho. Un señor que llevaba más de 2 años privado de su libertad y nadie en Venezuela puede estar más de 2 años privado de su libertad sin que se le haya juzgado. Tenía una resolución de la ONU como la que actualmente tiene Leopoldo López, que decía que la detención del señor Eligio Sedeño es una detención arbitraria y que la ONU protegería al juez que lograra liberar a este ciudadano por cuanto estaba arbitrariamente detenido. La jueza Afioni, de conformidad con el artículo 264 para aquel momento, y tomando en consideración esa resolución del grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias de la ONU, dictó una decisión de acordar la libertad del ciudadano Eligio Sedeño. Y 15 minutos después es privada de libertad, arbitrariamente también, por funcionarios del gobierno. Y el día siguiente el extinto presidente Hugo Chávez pide 30 años de cárcel para la jueza Afioni y un día después pide 35 años, 5 años más de la pena máxima establecida en Venezuela. Es decir, un asesino de niños le correspondería 30 años de prisión. A la jueza Afioni Hugo Chávez le pedía 35 años y si estuviésemos en la época de Bolívar la pasaría por las armas. No se lo pierda en lo que la gente pregunta.